hola data viewers recuerden que cuando hablamos sobre los recursos de redes en cloud específicamente en gcp podemos hacer una división de los servicios en cuatro la primera es la conectividad la optimización la escalabilidad y la seguridad en este primer conjunto de que es el bloque que tenemos de conectividad está la conexión híbrida en la que dejará conectar mi data center a un servidor de la nube de google y también está la vpc y que es la vpc es una red virtual privada en la que te permite crear administrar y conectar recursos de conjuntos de computación de manera aislada y segura en la nube el último del conjunto de conectividad es el cloud dns que proporciona una solución de gestión de dominios y resoluciones de nombres de dominios en la nube en esencia es un servicio de sistema de nombres de dominio basado en la nube que permite asociar nombres de dominio con direcciones ip y otros registros de recursos de manera rápida y confiable luego en la sección de optimización tenemos a la siguiente que vendría a ser el centro de inteligencia de redes en la que se encarga del monitoreo es decir con network intelligence center los administradores de redes y los equipos de operaciones pueden obtener información valiosa y tomar decisiones informadas sobre el rendimiento la seguridad y la resiliencia de sus infraestructuras de redes en gcp y para el bloque de escalabilidad están los balanceadores de cargas su objetivo principal es mejorar la disponibilidad el rendimiento y la escalabilidad de las aplicaciones y servicios al garantizar una distribución equitativa y eficiente de las solicitudes de los usuarios en la parte del segundo bloque es el cloud cdn que su objetivo principal es reducir la latencia y mejorar los tiempos de carga de sus aplicaciones y los sitios web al ofrecer el contenido a los usuarios desde servidores más cercanos geográficamente a ellos y para finalizar con los servicios de redes en google cloud está la sección de seguridad y que encontramos en la sección de seguridad encontramos en primera instancia google armor que es un servicio de seguridad que proporciona protección avanzada contra ataques y amenazas web su objetivo principal es proteger tus aplicaciones y servicios en la nube contra ataques de aplicaciones web que se obtienen a veces que en el tema de inyecciones de sql y cross site de ciertas screens y otras amenazas comunes a la seguridad web como segundo servicio en el bloque de seguridad es el cloud no que es una seguridad que permite que las instancias de máquinas virtuales en una red privada pueda acceder a internet de manera segura sin la necesidad de tener direcciones y pés públicas asignadas directamente a ellas también cloud actúa como un servicio de traducción de direcciones ip proporcionando conectividad saliente por las instancias que están detrás de la subred privada en la vpc no y para ya estar finalizando con la parte del vídeo tenemos a los servicios de redes de google cloud que son esenciales para la construcción de una infraestructura de la nube eficiente y segura la combinación de conectividad confiable optimización de rendimiento y escalabilidad y la parte de la seguridad que es bastante mente robusta que permite a las empresas ofrecer aplicaciones y servicios altamente disponibles y eficientes en la nube al aprovechar también estos servicios recuerdo de gcp las organizaciones también pueden garantizar una mejor experiencia del usuario de forma excepcional y maximizar el potencial de algunas soluciones que se implementan en la nube entonces eso sería todo con este vídeo nos vemos en el próximo vídeo de gcp y y y y y y